Esta casa están pidiendo 170 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes, del 2006, tiene la casina con todos los electrodomésticos, tiene piso y alfombra, trae todos los ventiladores, esta es la pieza principal con su baño principal, esta es la otra pieza, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, esta es la parte de atrás, tiene un cuarto de arte, aquí puede ser una piscina, también lo puede cerrar, es una parte muy bonita, llamen a Sergio Jaramillo, 239 440 4104, muchas gracias.